¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Beatriz Aciardías, soy representante de CIPED por la Facultad de Ciencias de la Salud y en esta oportunidad hemos llevado a cabo una reunión informativa donde hemos compartido nuestras direcciones y formas de contacto con el equipo que conformamos en la Facultad de Ciencias de la Salud a fin de brindar orientaciones, apoyos y ajustes necesarios para nuestros estudiantes que se están incorporando y que han declarado algún tipo de discapacidad. Hasta el momento tenemos una lista muy considerable de estudiantes que se han acercado y van evacuando sus dudas, ¿sí? ¿Dónde nos encuentran? En el box número 1 del edificio multifuncional y también hemos puesto en consideración una página web que hemos empezado a utilizar a partir de este año donde hay información relevante sobre todas las actividades que venimos desarrollando ya desde hace un tiempo en la Facultad desde CIPED. Nuestra dirección de mail también es importante que se ponga en consideración de todos los estudiantes de la Facultad es ciped.salud.unsa.edu.ar Allí recepcionamos también sus inquietudes, preguntas que puedan acercarnos para ponernos en contacto y fijar oportunidades de encuentro con cada uno de los estudiantes. También trabajamos con profesores, ¿sí? De las distintas cátedras con los que vamos llevando adelante articulaciones y ajustes necesarios según los requerimientos de cada uno de nuestros estudiantes. Las articulaciones y los acompañamientos son según las necesidades de cada uno de los estudiantes. En algunos casos hay algunas cuestiones de accesibilidad físicas que se pueden resolver más prontamente como es conseguir o resguardar espacios para que tengan sus bancos, los estudiantes. Hay otros requerimientos que también se suelen resolver más rápidamente que tienen que ver con la bibliografía o los tamaños de letras para que resulten accesibles. Hay otros acompañamientos que requieren mayor tiempo, que tienen que ver con los contenidos y las formas en las que se van apropiando de los contenidos y ahí hablamos de estrategias de aprendizaje y de acompañamiento que elaboramos conjuntamente con las cátedras. Vuelvo a decir, no hay una que sea generalizable, sino que depende de las necesidades de cada uno de los estudiantes. Nosotros trabajamos con una idea de una universidad pública, gratuita e inclusiva y en ese sentido el equipo CIPED de la facultad y también conjuntamente con las autoridades de la facultad nos ponemos a disposición de los estudiantes para generar las mejores oportunidades que están a nuestro alcance. Contamos con profesionales que nos van asesorando y acompañando en el recorrido con otros espacios con los que vamos articulando los apoyos, las tareas, de manera tal que se puede construir una red para nuestros estudiantes y que puedan perseverar en sus estudios y alcanzar sus metas. El acompañamiento se inicia a partir de que los estudiantes puedan presentar una nota que está disponible en la web de CIPED Salud, donde van a declarar, compartir con nosotros cuáles son las materias con las que van a cursar en este cuatrimestre. Pueden ser materias cuatrimestrales o anuales y a partir de eso nosotros iniciamos una serie de reuniones sistemáticas con estudiantes, con equipos docentes para generar esas estrategias conjuntamente, esas estrategias de acompañamiento y de ajustes para los estudiantes. Sí, bueno, el mensaje es que nosotros estamos a disposición, la facultad, la universidad ofrece estos espacios de encuentro para avanzar en esta universidad inclusiva con la que nosotros soñamos y queremos y apuntalamos y buscamos sostener en el tiempo. Así que no se queden con las dudas, búsquennos, estamos al servicio de ustedes. Las preguntas, las inquietudes no nos molestan, así que tengan presente que formamos un equipo que estamos a disposición, tanto de docentes como de estudiantes, que en este caso son nuestro compromiso acompañarlos en los procesos de estudio y de inclusión académica.